Pues hoy vamos a hablar de las noticias del nuevo universo DC, y es que lo que sería el nuevo DC Studios de James Gunn y Peter Safran ya tiene rumbo oficial, así que si quieres enterarte de todo esto y mucho más, siéntate y ponte cómodo. Yo soy Freakmaster Vale, pues primero vamos a empezar por The Flash, película protagonizada por Ezra Miller quien ha dado tantos y tantos problemas, ya sabéis, fue arrestado por peleas, amenazas de muerte, cositas, ya sabéis. Bueno, un espectáculo, el chaval, pues esta película llega el próximo 16 de junio y va a servir para resetear el universo DC por completo, y es por eso que tengo tantas ganas de verla, porque tengo curiosidad de qué van a contarnos y de cómo van a reiniciarlo todo. Por otra parte, James Gunn ha dicho que no descarta que Rana Miller siga en el futuro, y esto en mi opinión creo que es una trola, pero vamos, o sea, yo creo que sabe que no van a despedir, pero porque es un tío problemático, que no da nada de buena imagen a la empresa, o directamente no lo van a renovar y ya está, pero claro, decir que no van a despedir antes del estreno, pues como que no tiene mucho sentido, ¿no? El 17 de febrero llega Shazam, Fury of the Gods, y parece que el Shazam de Zachary Levy sí que entra dentro del universo DC, el universo principal, quedaros con esto del universo principal porque va a ser importante luego. Aquaman The Lost Kingdom, el reino perdido, que llega el 25 de diciembre, y parece que para sorpresa de todos, este Aquaman también seguirá en el universo principal, y digo para la sorpresa de todos, no por nada, de hecho a mi me flipa el Aquaman de Jason Momoa, pero estaba sanando muy muy fuerte que Aquaman iba a ser recasteado y que querían a Momoa como lobo, pero bueno, que parece que no, parece que seguiremos teniendo a Momoa como Aquaman en el universo principal. Vale, pues si antes os he dicho que os quedareis con el universo principal, ahora quedaros con este nombre, los Earthworlds, que sería algo así como los mundos alternativos, ya sabéis, tanto en DC como en Marvel, tenemos varios universos, como el tema de los tres Spiderman o la serie de What If, pues los Earthworlds van a ser como los mundos alternativos de DC, y aquí entran de momento dos películas, la secuela de Joker con Lady Gaga y Joaquin Fenix, Joker for a Deus, locura compartida, que ya sabemos que va a ser un musical y ya os dije que no os alarmaréis porque Joaquin Fenix no es un actor que acepte cualquier mierda, o sea que se habrá leído muy pero que muy bien el guión para aceptar esto, así que vamos a darle un voto de confianza, y The Batman 2 con el Batman de Robert Pattinson, que se espera para el 10 de marzo de 2025, y que bueno, os pongo a este póster pues porque me ha gustado, no porque Doctor Frío vaya a ser el villano, porque de momento no sabemos nada de esta película. Y con estas cartas sobre la mesa vamos ya a los nuevos proyectos que ha confirmado James Gunn para el universo principal. Empezamos lo que él mismo ha catalogado como dos entrantes, la serie de animación Creature Commandos, que será una especie de escuadrón suicida o Guardianes de la Galaxia pero de animación, y algo que ha dicho es que los actores que van a poner las voces serán los mismos que luego veremos en alguna película o serie interpretando a estos personajes, así que mira, esto me ha gustado mucho. Y la otra serie de aperitivo es Warner, serie que va a servir de spin-off de Peacemaker que estará centrado en Amanda Warner. Y pasamos ya directamente al plato fuerte, al plato gordo, Superman Legacy, película que se explica para el 11 de julio de 2025, que el propio James Gunn ha dicho que la está escribiendo él y que no descarta dirigirla, y que será la piedra angular del proyecto de lo que será el nuevo universo. Y parece que estará inspirado en el Superman de Mark Waid, un Superman que está siendo criado en la Tierra y no entiende cómo son los humanos, no entiende por qué son egoístas, rencorosos, un Superman que es todo bondad, y nos contarán los inicios. Y hay dos actores que suenan muy fuerte para interpretar a este joven Superman. Uno es Jacob Lerge, y el otro, que es el que sería mi favorito, es Wolfgang Novogratz. Y es que joder, este tío es el maldito Superman del cómic, es el maldito Superman de los dibujos, o sea, espero que sea este el elegido. Se ha confirmado también que tendremos película de Supergirl llamada Woman of Tomorrow, y lo que parece que está confirmado es que no va a ser la actriz Sacha Calle. Me parece un proyecto muy interesante y arriesgado, o sea, que quieran adaptar este cómic. Para el que no lo sepa, básicamente la diferencia con Superman es que Superman ha sido creado en la Tierra y sabe que no puede actuar con normalidad, sabe cómo somos los humanos, y sabe que no puede mostrar sus poderes. Pero Supergirl no, Supergirl al final es una cría que ha llenado de Krypton, y se encuentra aquí con que es infinitamente más poderosa que los humanos, y esto la verdad es que le flipa. Y hablando de flipar, lo que me ha flipado a mí es la confirmación de este proyecto, la película de terror de Schwarzenegger, la película de terror de las cosas del pantano, es que si lo hacen bien puede ser impresionante, o sea, me llama muchísimo la atención. Y es una muy buena manera de iniciar lo que sería la Liga de la Justicia Oscura, con Constantine, Satana, etc. También se ha confirmado una serie de Wonder Woman llamada Paradise Lost, Paraíso Perdido. Serie sobre las Amazonas, precuela de Wonder Woman y que el propio James Gunn ha comparado con, atención, Juego de Tronos en el sentido de la trama, en cuanto a tradiciones por el poder en una sociedad solo de mujeres. Una serie que despierta todo mi interés, porque me gusta mucho el rollo medieval, por así decirlo, el rollo de esa época, espadas, caballos, ya me entendéis. Tendremos también una serie de Green Lantern, llamada Lanterns, donde los Green Lantern protagonistas serán Hal Jordan y John Stewart, o en otras palabras, Hal Jordan, el más conocido por todos, y John Stewart, el Green Lantern afroamericano. Y según James Gunn, que el tío estaba muy del rollo compararlo todo, será una serie al estilo True Detective, pero espacial, o sea, la verdad es que he escuchado True Detective y ya me ha convencido. Y a mí personalmente me encantarían para estos dos papeles, Charlie Heumann y Omari Hardwick. ¿Qué os parece el cast? O sea, no te pido que me lo mejores, igualamelo. Confirmado también el proyecto The Authority, me ha sorprendido y mucho que me meta en esto ya, de primeras en un universo nuevo, que está por estrenarse, pero la verdad es que me encanta, o sea, la idea me encanta. O sea, de todo lo que han anunciado, yo creo que es lo que más me va a gustar de la lista, si lo adaptan bien. O sea, este equipo es una salvajada, este equipo básicamente lo que hace es eliminar al enemigo, o sea, eliminarlo. No detenerlo, no, no, destrozarlo, matarlo, y además a lo bestia, o sea, sería algo así como The Voice, como patriota en The Voice, como patriota de bestia, pues así, pero sin llegar a ser villanos. O sea, si lo adaptan bien, ya os digo que va a ser una auténtica salvajada, o sea, ya os lo digo. Y atención a otro de los proyectos confirmados, que se adaptan a este bien, será, si no mi favorito, de mis favoritos. Booster Gold, una serie de este tío puede ser, o sea, a ver cómo os explico esto. Este tío básicamente es un guaperas, pero que es un inútil, y está en el futuro, y viaja al pasado con tecnología que ha robado, y allí quiere ser un superhéroe, pero la verdad es que el tío no vale para nada. Y al tío lo que le importa no es ayudar, ni hacer el bien, ni nada de esto, no. A él lo que le importa es la fama, el dinero, las mujeres, pues imaginaos, todo esto, con un tío del carisma de Deadpool. ¿Eh? A que ya os va molando la idea, eh. Y el actor que creo que encajaría a la perfección, por físico o por carisma, y porque ya lo he visto haciendo ahí flipao, el Top Gun, es Glenn Powell. O sea, no me digáis que este Farad no está guapísimo, o sea, le queda como anillo al dedo. ¿Y a vosotros qué os parece? Y el último proyecto de la lista, ojo, la lista no está por orden de estreno ni nada, solo hay fecha para Superman Legacy, hablando del nuevo universo, pues el último proyecto es una película de Batman llamada The Brave and the Bold, película de Batman y Robin. Y no cualquier Robin, eh. Damian Wayne, su hijo, que por cierto, es un pedazo de cabrón. Un tío que odia a su padre, y solo hace quedar por culo. Además es el cuarto Robin, esto es lo que me ha descolocado mucho. Porque si en el nuevo universo se supone que Superman será joven, que tendrá entre 18 y 25 años, este Batman ya va por el cuarto Robin, o sea, debería tener entonces unos 30 y largos. ¿Dónde va a estar situada esta película? O sea, si ya estamos por el cuarto Robin, ¿qué significa eso que ya están por ahí Jason Todd y Dick Grayson? ¿Significa que ya tenemos un Night Queen? O sea, la verdad este proyecto me ilusiona mucho y confío mucho en This Gun, pero me he descolocado en no saber cómo lo van a encajar todo esto. Pero bueno, ya os digo, yo confío y vamos a ver cómo nos cuentan esto. Y nada más, este ha sido el vídeo de noticias de hoy. Dejarme aquí abajo en los comentarios que os han parecido, si tenéis el mismo hype que yo en algún proyecto, os da igual. Si te ha gustado el vídeo, déjame un buen like, suscríbete si no lo estás ya, y nos vemos en el próximo vídeo. No, 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 no. ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ex delighted to be with me!